Yo tengo uno, pero es ordinario, pero es ordinario. Había una familia que tenía una hija que era un poquito rápida. No, me dicen... Entonces esta familia le dice... ¿No pasa que es rápida? ¿Mucho? No, esto es fuerte. Entonces la familia le dice... No, hasta que no traigas un novio como la gente, no entra ningún hombre más a esta casa. Bueno, se la mira de pasatiempo, trae un novio. Y dice, a ver, te vamos a dar un chorizo, a ver qué hace con este chorizo. Llega un novio y al otro día llega a la casa y dice, ¿qué hiciste con el chorizo? Dice, nada, dice, lo pelé, me comí al interior y el porro lo tiré. No, muy desgastador, muy gastador, no me sirve. Mira, cagá. Entonces, el próximo novio, si no, no traes más. Llega a otra novedad. Te veo a un chorizo y a ver qué hace. Otro día llega y dice, ¿qué hiciste con el chorizo? Bueno, nada, dice. Al relleno lo saqué, desayuné, almorcé, merendé y cené. Ay, pero qué bien. No, pero eso no es todo. Vio el hilito del chorizo así. Bueno, lo limpie bien y me hice cordones para las zapatillas. Pero qué bien. No, no, pero eso no es todo. Vio el cuerito, bueno. Vio el... Vio el...